El ojoche, pepsis del maíz, pan, arroz, yuca, plátano, carne, leche y avena. Todo esto tiene ciertos niveles de colato, pero comparado con el ojoche, quedan muy por debajo. El colato, pues, es bueno, como mencionaba, para las mujeres embarazadas, para el crecimiento del bebé, para prevenir los efectos, para prevenir los efectos, para el crecimiento de los niños, para el estudio, ser niños, para desarrollar sus habilidades, para ser más fuerte, para ser más fuerte, la seguridad. Excelente. La carne y los frijoles también son muy antiguos del colato, pero no estamos promoviendo el consumo de carne aquí, por eso no lo gustan. Pero también, en las comunidades, casi no consumen carne, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuando consumen carne? ¿Una vez a la semana? A la semana. Entonces, no es uno de los frijoles del bebé.